Bueno, aparentemente la gente está empujando por esta pelea entre Terence Crawford y Canelo Alvarez y esta mierda simplemente no para y honestamente yo no quiero ver esta pelea I do not want to see this fight, pero esto es lo que tenía que decir Terence Crawford porque muchas personas le están empujando para esta pelea en muchos diferentes canales esto es lo que tenía que decir Dice aquí Terence Crawford vs Canelo Alvarez es la gran pelea en boxing right now Like it or not, it's just facts Dice Canelo Alvarez contra Terence Crawford es la mejor pelea que se puede hacer al mismo Te guste o no, esos son hechos Luego dice aquí I'm not scared and I most definitely believe in myself even no one else does Dice no tengo miedo a pesar de que y creo obviamente en mí mismo a pesar de que muchas personas no creen en mí Y dice aquí I'm gonna go Super Saiyan Blue and Ultra Instinct Voy a ir Super Saiyan Blue and Ultra Instinct Ok Ahora voy a decir una cosa Esto es una cosa Esta Bro, bro, bro Esta pelea Ok, esta pelea Esta pelea no sería nada buena para el boxeo Ok Y esta pelea no sería nada buena para México Os voy a decir por qué Canelo Alvarez ha estado subiendo a boxeadores como Amir Khan, right Y Amir Khan no tiene una quijada Ok, no hay ningún problema Ganas Amir Khan Te sales con la tuya Ha subido a Jermel Charlo dos divisiones Ok, dos divisiones Te una Ok Le ganas No hay ningún problema Ok, no le he puesto a noquear Pero le ganaste Te sales con la tuya Pero te voy a decir una cosa Subir a Crawford You know, tres divisiones Y este chico Crawford viene de 130 libras originalmente Ok, se asentó a 147 Pero esa fue You know, la división Que se asentó Porque obviamente Earl Spence Jr. y Keith Urban y otros boxeadores no querían con él Ahora todo el mundo está confirmado Lo dije durante años que eso era el caso Y decían que Él evitaba a Earl Spence Y era Earl Spence que se ha ido de la pelea Con Trent Crawford Ok, por esa segunda pelea Mira bro Si Vamos a decir Ok Vamos a imaginarnos Porque las apuestas estarían todos con Canelo Alvarez Debería ser favorito Por lo menos un 70% a un 30% Ok Canelo Alvarez es el favorito Para esta pelea contra Trent Crawford Sin cuestión a duda A mí no hay ninguna cuestión A mí el hombre Está en 168 libras Tiene una pegada respetable Para esa división Y es un boxeador que tiene pegada Canelo Alvarez Y esa pegada es la razón Por la que tiene 70-30 a favor de él Ok No es por su boxeo Pero Vamos a decir Que lo más inesperado Pasa Vamos a imaginarnos Un segundo Que Trent Crawford Actually gana A Canelo Alvarez En 168 libras Si eso pasase Ok Eso sería La mayor humillación De la historia Del boxeo mexicano Porque tenemos aquí Un boxeador Que todos los medios Y los canales Han puesto para arriba Las personas Que defienden ardientemente Como si fuese Uno de los mejores Boxeadores De la historia de México Hay muchas personas Que creen esto Hay muchas personas Que creen esto I'm sorry Pero esto es la verdad Hay muchas personas Que creen esto Lo ponen encima De boxeadores de leyenda Vicente Saldiva Lo ponen por encima De boxeadores como Bibi Aritmendi Juan Zurita Tú nombralos Hay muchas personas Hay muchas personas Ahora mismo Y lo he visto En diferentes canales Donde ponen a Canelo Alvarez Como un boxeador legendario Mira bro Cuando juegas con fuego Te puedes quemar Si Terence Crawford Ganase a Canelo Alvarez Sería la mayor humillación Que ha recibido el boxeador mexicano En toda su historia Bro No me quiero ni imaginar Cómo se estaría riendo la gente De que Canelo Alvarez pierda Y esto es el problema A Canelo le va a dar igual Porque va a generar dinero Y sí Quedaría mal en ese momento Porque obviamente No es bonito perder Contra un boxeador Que viene tres divisiones menor Ok Que empezó en 130 libras Pero sabes que Él va a recibir una paga muy grande Charles Crawford No tiene nada que perder En esta pelea Porque él sabe que Él no va a ser el favorito Para ganar esta pelea Solo no tiene nada que perder Pero cuando tú Haces este tipo de movimientos Ok Especialmente los medios Están buscando por esta pelea Me he dado cuenta Que todos están hablando No están hablando de David Benavide Ni Dave Moro Jr No Están hablando de una pelea Con Terence Crawford Y están empujando esto muy fuerte Por alguna razón a otra Ok Bro Si Si eso pasase Si Terence Crawford Ganase a Canelo Alvarez Bro Eso sería I mean Eso sería That would be Eso sería La humillación Más Grande Que jamás He visto Del boxeo mexicano Porque estamos hablando De un boxador Que ha subido Tres Divisiones Ok Esto no debería pasar Y no solo eso Pero Canelo quedará Como el boxador Más inflado Y los fans de Canelo Y los medios Quedarán Todo callados Será una humillación Histórica Para México Esto no es bueno Para el país de México Vamos a ponerlo al revés Vamos a decir Que yo soy mexicano Yo no querría ver esa pelea Yo no querría ver esa pelea Ni de coña ¿Por qué? Porque Primero Estás subiendo Transcraft Tres divisiones Ok Eso ya es terrible Ok Tienes a David Benavid Tienes a Dave Moran Jr Hace esas peleas Más fácil Ok Pero no quiere Porque sabe que va a perder Esas peleas Pero yo sé Que Si pierde La humillación Es peor Si La humillación Es peor Es mucho peor ¿Por qué? Porque ahora Todo el mundo se va a reír Everybody's going Todo el mundo se va a reír Bro Va a ser una humillación histórica Para el resto De la vida Del boxeo mexicano Todo el mundo Va a decir Ah Transcraft Un boxador de Estados Unidos Subió tres divisiones Y ganó a este boxador Bro Tú no quieres que eso pase Tú no quieres que eso pase A mí Las posibilidades de Crawford No son muy buenas En esta pelea Simplemente por la pegada Pero Jugando con fuego You can burn yourself Man Y Canelo Álvarez Obviamente Que otra A mí Tiene otras peleas Que quiere hacer Pero no las va a hacer Aparentemente Y ahora quiere subir A Germán Charlo Not a good idea Man Not a good idea So Espero Que esta pelea De verdad No se haga Hay otras peleas Que se pueden hacer Transcraft Tiene otras peleas Que puede hacer En su división Pero no quiero verlo Contra Canelo Álvarez Y yo soy de Estados Unidos Ok A mí no me gusta esto Pero Bro I'm telling you No empujes por esta pelea Porque Será I mean Si yo Si esto pasase Si James Crawford Gana A Canelo Álvarez No solo van a poner A James Crawford Como A otro nivel A mí tendría yo Que poner a otro nivel También A mí ya Olvídate de Está años luz Ya de Floyd Mayweather Jr Pero años luz Estamos hablando Pero simplemente El mero hecho De que Cada vez que tuviese Un debate Con alguien de México Haberse con el de México Ahora puedo decir Que James Crawford De tres divisiones Más abajo Ganó a su mejor estrella Y ya Es like No quieres ir ahí A mí no me gustaría Estar ahí En esta posición A mí no me gustaría Estar en esa posición Yo Fuck no Pero cuando juegas Con fuego Mierda pasas O No empujéis por esta pelea Os lo digo ya Yo no quiero ver James Crawford Y tampoco para su prueba de carrera Si pierde en contra de Canelo Alvarez Yo no quiero I don't want to see this shit man Yo no quiero ver James Crawford Perder en contra de Canelo Alvarez A mí Simplemente por un cheque Pero James Crawford es un perro Y yo lo respeto A mí el chico Es muy competitivo Todas las personas Que conocen a James Crawford Sabe que es un perro Por eso A Earl Smith Le tenía mucho miedo Durante mucho tiempo Es un verdadero Pitbull I mean James Crawford Es un pitbull De verdad No tiene miedo De estas cosas Pero It's not a good thing No es una buena cosa Para el boxeo en general You know what I'm saying No me gusta Porque luego también Vamos a ver este tipo de mierda Donde van a empezar A subir tres divisiones Y Imagínate que Ganan estos boxeadores Que son buenos Una división Esto va a ser un circo This is going to be a fucking circus Esto va a ser un circo Esto va a ser un circo Vamos a tener boxeadores Ya llamando a otros boxeadores De tres divisiones A mí Aún ya pasa con una división Imagínate Con cuatro o cinco divisiones Diciendo Oh no Yo puedo subir Y ganar a este boxeadores Tres divisiones O cuatro divisiones O cuatro divisiones No hay límite 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 Vamos a ver Qué pasa We shall see We shall see Pero yeah I don't want to see this shit I do not want to see this shit Anyway Pisa para todo el mundo A un sublike Suscríbete al mejor canal De boxeo en español Y vista nuestra página We go to the boxing Para más información Y más noticias Tú cés Finishing Nightwolf wins Toasty